Recordad chicos que en Aoya podéis comprar, vender o intercambiar cualquier objeto de vuestro inventario, ya sean gorros, coches, explosiones de gol o universales. Además de ello tenéis el código DUALVIEW para que os hagan un 3% de descuento en todas vuestras transacciones. Enlace directo a la página oficial de Aoya en la descripción. Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, vengo a traeros un vídeo muy especial, vengo a traeros el vídeo de las Draco Holográficas, una nueva rueda que se ha filtrado que próximamente podemos tener en el plano de las próximas semanas. Ya sabéis, si habéis visto mi vídeo anterior y el que no lo haya visto porque no está suscrito o porque no tiene la campanita, pero si es que podéis suscribiros y activar campanita, ayer subí un vídeo con la gran actualización de Rocket League donde van a meter un nuevo plano, nuevos modos de juego, un nuevo evento, el aniversario de Rocket League, un montón de cosas diferentes como nuevas características. También ayer para los que no me seguís en Twitch o no me soléis ver en directo todos los días como hoy que también estaré en directo en Twitch, estuvimos hablando un poquito de lo que sería el tema de las demoliciones, lo han cambiado, ahora ya no explotas de la misma forma, tampoco a la misma velocidad, sales del estado supersónico un poquito más rápido, bueno, he hablado un poquito en el segundo gameplay de todo esto, en el primero he hablado sobre todo de los objetos y las nuevas cosas que van a meter, así que no os preocupéis porque ahora vais a tener dos partidas en Grand Champion probando las Draco holográficas. También os he dejado una pequeña review de lo que son todas las Draco holográficas con diferentes colores para que lo veáis y sepáis si os gustan las ruedas y así estáis atentos a ahorrar créditos para cuando se haga el plano y compraros las Draco. Así que bueno chicos, he intentado traeros un poquito de todo, comentar todo lo importante, traeros la review completa de las ruedas y nada chicos, espero que os haya gustado un montón, espero que os guste y ya sabéis que podéis dar un like si sois suscriptores frecuentes, bueno mejor dicho, gente frecuente que suele estar por mi canal pero que nunca está suscrita, pues ya sabes, suscríbete para apoyar el canal y que yo pueda seguir subiendo contenido de Rocket League y que nada chicos, que muchísimas gracias por todo, no os enrollo más y ahí tenéis todas las Draco de color y también dos gameplays en Grand Champion con las Draco. ¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas a todos chicos, vamos a probar a Draco holográfica, las nuevas ruedas que acaban de salir, ¿vale? No sabemos, como digo, si van a estar en plano, si es que simplemente las han metido en el backsmoth pero seguramente yo sospecho bastante que van a salir en el plano de la semana que viene, ¿vale? Porque normalmente siempre pasa eso, cada vez que va a salir un nuevo plano, esos objetos aparecen de la noche a la mañana en el backsmoth y justamente ayer nos confirmaron que había nuevo plano y justamente ayer hubo actualización de Rocket League así que seguramente los chicos de backsmoth, los chicos del mod, hayan descubierto que estas ruedas se van a incluir en el próximo plano de las semanas próximas y básicamente pues las han sacado, ahí empezamos marcando y bueno, he puesto las Draco Naranjas porque me he pegado bastante con la calconeña de Pitbull Knight con el Fieber de Oro, ¿vale? Con el Gold Rush pero podéis poner también el Standard Amarillo Oye, yo lo veo una buena combinación, sinceramente He salido un poco tarde esa que por culpa de... te he enseñado las ruedas pero bueno, en definitiva, unas ruedas un poco... poco, ¿no? En plan, por una parte están chulas, por otras se ven demasiado poco por otras, bueno, son versiones holográficas, tampoco que te esperas dual que... ¿no? Pero no sé, no sé A mí, sinceramente, en naranjas me gustan en otros colores muy flojas, ¿eh? Para mi gusto En Sinato estaba también me han gustado Cobalto creo que también estaban bien Negras ya son demasiado invisibles Apenas se ve el efecto de que es una Draco O sea, podría ser cualquier rueda de otro color holográfica en negro No sé, no sé Al menos os digo que en algún color sí pero en otro no me ha gustado tanto Bueno, pues tendremos, como digo, plano las próximas semanas antes de que acabe junio tendremos nuevo plano, tendremos los nuevos modos de juego tendremos el nuevo evento Para todas aquellas personas que me habéis preguntado qué va a venir en la próxima actualización pues lo tenéis en el vídeo anterior y también importante por ahí, chicos Joder, qué bumpeos que son Para todos los que me preguntáis la actualización sí, la tenemos en el juego pero todo se irá desbloqueando próximamente, ¿vale? Es decir, nosotros ya lo hemos descargado esos 10 GB en Play, 4.5 en Switch 3 en Steam 8 o 9 GB en Xbox Bueno, todo eso ¡Qué pesado que son! Todo eso, chicos, lo tenéis ya descargado, ¿vale? Pero simplemente lo irán activando según vaya tocando Es como tener el regalo de cumpleaños un mes antes y no poder abrirlo hasta que llega el día de tu cumple, ¿vale? Básicamente Imaginar que vuestros padres os dicen Venga, te he comprado la Play 5, hijo Pero hasta el día de tu cumple no la puedes abrir No la puedes tener Pues esto es igual, ¿vale? Ya lo tienes descargadito Pero no vas a poder abrir tu regalo Hasta el día que toque Hasta el día que ellos hayan programado Para que salga Ese evento Esas ruedas Es el coche nuevo Todo Y ya sabéis que como hay nuevo plano Pues vendrá nuevo coche Lo más seguro Así que, bueno A ver qué nuevo coche meten Qué hitbox tiene Y, bueno Ya de vídeo, de todas maneras Estás a ver que puedes suscribiros Y activar la campanita Para que cuando se haga el nuevo coche Pues se haga una review Tochula de De cómo es el nuevo coche Qué hitbox tiene Merece la pena No merece la pena Ya me gasto yo el dinero ¿Para qué os lo vais a gastar vosotros? Así que eso, chicos Estad muy atentos al canal Que las próximas semanas Va a haber bastantes actualizaciones de Rocket Y en cuanto se haga cualquier cosa Como esto Una pequeña filtración De lo que puede llegar a ser la noticia De lo que puede llegar a ser el evento De lo que puede llegar a salir Que se obtiene blanco la tienda Que sí Cualquier cosa de las que se puede llegar a rumorear La vais a tener en el canal Así que estar súper, súper atentos Y nada Ahí estamos, chicos Que me acabo de levantar Se me notará bastante En la cara de champiñón que tenga Que tengo Y justo me he metido a Instagram He visto que gente me estabais hablando Ya sabéis que me podéis hablar por Instagram Y digo Joder Digo que me está hablando todo el mundo De que unas dracolográficas Digo, voy a ver si es verdad Me he metido en el juego Y justo las dracolográficas Digo, bueno Digo, pues vamos a probarlas Vamos a grabar un vídeo Con todas las dracos Con los diferentes colores Unas partiditas en Grand Champion así Y nada más levantarse Que siempre vienen bien Y... Y para adentro Y nada Pues eso, la verdad Hice un directo a las ¿Qué hora fue? A las 3-4 de la mañana en Twitch Que estuve jugando competitivo Aquí en Arranque Casi subí a 1600 otra vez Y... Y nada La verdad que muy bien Muy contento Seguramente estos días Haga directos nocturnos por Twitch Así que ya sabéis Véis ahí El canal de Twitch Las ventajas de Twitch Todo por ahí Y nada chicos Muchísimas gracias por el apoyo De verdad Muchísimas gracias a todos los que estáis apoyando el canal Y yo creo que Que estos meses Nos van a recompensar un poco los de Rocket Que ha habido unos meses ahí Que no han hecho nada Esperemos que saquen cosas guapas Tengo esperanza Fijaos lo que os digo En lo que menos esperanza debería de tener Que es en los nuevos modos de juego Espero que estén bien O sea Tengo ahí un Un presentimiento De que van a estar bien Fijaos que es en lo que menos esperanza Había de tener Realmente Pero bueno Hay otro golpeo Karma Eso es el karma Ala Toma Toma golpe Es que jugar contra equipos Es lo que tiene Ellos son equipo Nosotros no Ellos van a buscar la demo Van a buscar la rotación rápida Los pases así Es lo que hay Nosotros lo podemos hacer Pero lo vamos a hacer siempre más lento Si Puede que metamos un pase Y no haya nadie Ellos siempre que metan un pase El otro lo va a saber Que le van a meter el pase Yo igual estoy girado Y justamente no lo veo Me meten un pase Y no Hay mucha ventaja Jugar con amigos A jugar solo La verdad que Uff Se nota un montón Sálvala Son dos goles Vamos Ya me jodería Que en siete segundos Vale Ya está Dejamos votar MIP de la partida Primera partida del día Con las dracolográficas Edición naranja Vale Edición holográficas Pintas de naranja Está bien Está bien No ha estado mal Bueno chicos Pues estamos en la segunda partidita Con las dracolográficas O versión holográficas Vamos a ver que tal sale Esta segunda partida Como digo Como he dicho en Tremple Me acabo de despertar Así que voy a subir La primera y segunda partida Que juegue Páselo Que pase Y nada chicos También hay que decir Que no sé si lo sabéis Porque mucha gente Pues oye No me sigue en Twitch O donde hago directos Ayer estuvimos hablando Tranquilamente Y probando La nueva El nuevo sistema Supersónico De Rocket League Y también el tema De las demoliciones Ya sabéis que han cambiado Un poquito Pues que A que velocidad Puedes ir en el juego Han cambiado un poquito Que desaceleras Mucho más rápido Del estado supersónico Dual Que coño es el estado supersónico El estado supersónico Es cuando el coche Alcanza su máxima velocidad Vale Cuando aparece el rastro Por detrás Bueno pues eso es el estado Supersónico Y ahora Desacelera mucho más rápido De ese estado Vale Es decir antes Tu ibas rápido Conseguías el estado supersónico Y Poco a poco Bajabas la velocidad Hasta que desaparecía Pues el El rastro Es decir salías del estado Supersónico Bien Ahora lo que pasa Es que desaceleras En un segundo Es decir desacelera Mucho más rápido Entonces bueno Digamos que es un poco más Como que frena más rápido Vale Esa es la La deducción Oye Que ha pasado ahí Que yo no doy el balón Pero luego A eso Que raro Bueno Entonces eso Básicamente cuando vosotros Vais a más velocidad De repente Vale Desacelera mucho más rápido Entonces Alguna vez Que parezca que vais a explotar No vais a explotar Porque ya te habrá salido De ese estado Entonces bueno Son un pequeño cambio Hay gente que ni siquiera lo nota Vale O sea Yo si que noto La desaceleración Del estado supersónico No Lo de la velocidad No lo he notado La verdad Sinceramente Pero hay mucha gente Que dice que no Ni siquiera lo nota Entonces bueno Seguramente Habrá Habrá alguno Que ayer haya jugado Y haya dicho Oye dual Yo noto el juego raro Y habrá alguno Que haya jugado Y haya dicho Pues yo no noto raro O sea Si no me lo llegas a decir Ni me entero Un poquito de todo La verdad Un poquito de todo Habrá Pero para que lo sepáis Y bueno Pues estos días Estarán activando El resto de características nuevas Veremos a ver Que características son Aparte de las demos Estados supersónicos Si meten alguna Personalización más Por así decirlo Algún neón Alguna historia Y a ver que nos trae Roquelic con esta gran actualización Que metieron ayer Yo estoy ansioso La verdad Porque suelten todo Va a ser un poco triste El tema de Tener que estar esperando A A que pasen los días Las semanas Para ver todo Pero bueno También lo entiendo Que es mejor Soltar las cosas De poco en poco Y a ver si van gustando O no También para que no haya errores Que ya sabéis que cuando En un juego Meten muchas actualizaciones Pues suelen desatarse Muchos errores también A la vez Así que bueno Por una parte Otra por bueno Y a ver que va saliendo Yo estoy Yo estoy ansioso Por el plano En el momento Y Ver que coche mete No sé Unas cuantas cosillas ahí Que tengo ganas Las nuevas características También Todo va a ser cuestión De ser un poco pacientes Estas dos semanas Te hay que salir casi todo Luego el 7 de julio Cuando pasen estas dos semanas Es el El aniversario del rocket Veremos a ver Que meter ese día a la tienda Ha habido demo Vale A ver Bueno Hemos acabado marcando ese gol ¡Paparapapam! ¡Uy! 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Yo había escrito FF Pero parece que nos van a regalar el partido ¡Ja! ¡Qué partido más raro! De esto de levantarte Y decir Bueno mira Me salgo del Rocket League Me voy al Dark Souls Que ahí me pasan cosas Menos cosas raras Y mira que eso Que un juego Que te pasa de todo Pero Bueno Ese balón igual era mejor mío Ese también era mío Pero no pasa nada Vale Ese balón es tuyo Ahora sí Vamos a dejar de dar un poco Se lo han parado Yo intenté explotar Digo igual si exploto alguno Pero no conseguí explotar a nadie No pasa nada Hacia el lado Te la va a regalar Lo sabía Le he olido Como un tiburón Digo La va a regalar Ahí tienes que hacer un fake Siempre que hagas eso Haces un fake Y ya está Ese fake se lo come todo el mundo Es un fake de Grand Champion Como lo llamo yo A mí me lo enseñó un amigo Que estuvo en la segunda división del mundo Me dijo Ese fake siempre cuela Da igual el rango Y a día de hoy Es que es cierto Hay un fake Y es que es mágico Vale Como nos habíamos chocado Digo ya no sé quién va a ir de los dos Pero bueno Vale Perfecto Sin más Que acabe ya la partida O sea Que acabe ya la partida Que acabe ya la partida Muy buena jugadita Vamos, vamos, vamos El primero me echo mi pie En este voy a quedar último seguramente Pero vale Lo tienes Mira Mejor Ahí estamos Bueno El primer gol En verdad Aunque no se haya visto El primer gol He estado yo cumpleando al portero Igual ellos no se han dado cuenta Pero Ahí lo tienes Buena Double touch No llega al doble Bueno Casi marco yo Si Veis por ejemplo Ahí Si él me hubiese dicho Que no llega a hacerse el double touch Yo podría haber marcado gol Pero yo estaba esperando A ver si él se puede hacer el double Muy bien Muy bien seguido Yo que me había callado un momento En plan Hemos perdido Les dije FF Pero de repente No sé que les ha entrado la cabeza A los del equipo azul Y han dicho Bueno Pues vamos a arreglar ese partido Pues vale Pues venga Pues ya está Pues GG Ahí había visto las draconaranjas En acción En varios mapas Además en uno normal El otro de atardecer Nivel 669 Ahí está Bien 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 Perfecto Perfecto Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Un saludito Y como siempre Adiós ¡Suscríbete al canal!